¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la honra del Perú, de la sierra, el protector, el protector. Y mientras haya un colla y sino, tú tendrás aquí un altar. Y mientras haya un colla y sino, tú tendrás aquí un altar. Tus milagros derramaste en los pueblos de Tayabamba y Goyay. Y los hijos de estos pueblos te quieren con sincero amor. Y los hijos de estos pueblos te quieren con sincero amor.